¿Qué tal, gente? Estamos en este segundo capítulo del podcast y pues nada, hoy digamos que es especial porque tenemos un invitado, Miguel Méndez. Bueno, cada vez que venga un invitado al podcast, el invitado va a elegir el tema. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Miguel? Hablaremos sobre música y arte en general, básicamente. Perfecto, perfecto. Entonces, damos inicio a este capítulo del podcast. Entonces, vamos a empezar con la introducción histórica. Entonces, vamos a empezar por la música. ¿De dónde parte la música? Bueno, empezamos en la prehistoria, básicamente. Hace unos 200.000 años, prácticamente, en formaciones de nómadas, donde la música, básicamente, era representada por los sonidos de su propio cuerpo. Gracias a eso, emprendieron el hacer rituales, con base a la anatomía corporal y de los posibles sonidos que se hacen gracias a eso. Y pensé que eso se dio gracias a que los cavernícolas estaban aburridos en sus cavernas. Opción uno, cazar o ser cazados. Opción dos, hacer pinturitas o hacer soniditos. Y ahí salió todo. Sí, básicamente. Pero es más que eso, ¿sabes? Porque... Sí, sí. Tiene un trasfondo evolutivo. Ah, claro. Se lo hice un resumen. No, claro. Tiene un trasfondo evolutivo genial. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro oído se fue adaptando a los diferentes acordes que nosotros lograbamos hacer. Y eso impactó todo. Lo cambió todo desde ahí, ¿no? Y claro, por ejemplo, nosotros ahora estamos calmadamente hablando y escuchando nuestro propio lenguaje. Es una maravilla del sonido, ¿no? Nos adaptamos durante miles de años para poder formar palabras y sonidos con la boca. Así que, claro, también hay otras formas de lenguaje. Pero la forma más de lenguaje que nosotros manejamos... Es el sonido. Se basa básicamente en la música y en la formación del sonido en nuestro cuerpo. Sí, es un modo de lenguaje universal. Exactamente. Claro que también hay que darnos cuenta de cómo la música influyó a los rituales y básicamente a la construcción de religiones, ¿no? Porque a nivel histórico, la construcción de... Por ejemplo, si ustedes van a Chichen Itza, en México, hay construcciones que solamente se adecúan a ciertos sonidos para hacer ciertos sonidos. Por ejemplo, hay un grito del jaguar que rebota y que a su vez rebota otra vez para hacer un triple eco o cuádruple, dependiendo de la fuerza del sonido. Pero que lo hacían más que todo para poder llamar a sus dioses. Así que, básicamente, eso es lo que se busca dentro de la evolución de las sociedades, ¿no? ¿No? Construir algo que permita hacer esas creaciones. Sí, sí, sí. Ese tipo de aspectos se adecúan hasta la etapa moderna. Sí, claro. Por ejemplo, en los estudios de grabación, enfocados más que todo eso, ¿no? Obviamente a nivel musical, se enfoca mucho eso que se llama la acústica, muy influenciado en toda esa arquitectura y manera en la que se construye la composición para buscar esa calidad y sonoridad. Bien, Daniel. Usted como músico o aspirante a músico en ocasiones, ¿cómo definiría el proceso de construcción de una pieza musical? El proceso, ¿no? Esa parte es curiosa cuando uno apenas está aprendiendo. Y más que todo aprendiendo, por así decirlo, de una forma autodidacta. Porque es complejo porque uno dice, pues, ¿qué hago? ¿Hago primero como una letra o hago un ritmo? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo esto? ¿Cómo hago que sea uno, no? Que es algo memorable porque hay mucho ruido, ¿no? Mucho ruido a nivel musical. La industria está plagada de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevé, por así decirlo, la fórmula, que me parece que no hay como darle una fórmula precisa. Es muy río y cada quien la compone como quiere. Usted puede crear primeramente una letra y sobre eso hacer un ritmo, un conjunto de acordes. Ya sea con el instrumento que sea piano, guitarra, en fin. Digamos que eso no es tanto influenciador. Lo que yo veo más factible siempre es, primero, crear una base de acordes y ver más o menos qué transmite. Como tristeza o como felicidad. ¿Qué es lo que se transmite? Y en base a eso, crear una letra. Ya darle como, por así decirlo, un lenguaje a la obra. Es la manera que me encuentro más fácil. Darle personalidad, ¿no? De igual forma, sí, sí, exacto. Porque no hay como una forma precisa de hacerlo. Porque al principio es complejo, es bastante complejo. Pero sería más que todo eso. Realmente no es tan complejo. Sabiendo un poco de música, se puede crear ya un par de canciones. Obviamente no tan complejas, ¿no? Pues por lo menos miremos a la nueva generación. También depende en qué encuentro usted la caliente. No sea pegajoso o que sea muy complejo musicalmente. Vamos a ir ligado a la intención. Yo tengo una pregunta. Mientras más compleja sea la obra, ¿mejor será la música o no? Eso es dependiente, ¿no? Eso es mucho la interpretación de la persona. Y también qué perspectiva tiene el músico. Porque si escuchamos música clásica y lo comparamos con una canción actual de cualquier género. Una música, yo sé, yo que digamos mainstream, ¿no? Como una canción pop o de reggaeton. Si se compara con la música clásica, pues la música clásica es mucho, muchísimo más compleja. Pero realmente no es tan pegadiza. Entonces, no, yo no pienso que vaya ligado a la complejidad. Muy bien, Daniel. Gracias por responder. No, pero espere, espere, espere. Miremos, por ejemplo, a los trappers actuales, ¿no? Que utilizan, no sé, programas como Audacity, Sony Vegas, Autotune. Están dando una competencia feroz a grandes estudios. Porque, o sea, están creando sus canciones en sus casas. Con programas que perfectamente pueden descargar pirateados por internet. O sea, la música ha avanzado mucho. Cualquiera puede hacer música. Listo. Una pregunta que me han hecho mucho es, ¿en qué se diferencia? O sea, la música purista. Esa que no... Esa que está muy pegada a la antigua, ¿sí? Esa que... ¿Es mejor que la música que no se apega a las reglas que son clásicas? Eso es muy relativo. Porque está sujeto a lo que les digo. Siempre eso está sujeta a la interpretación de la persona. Y también del conocimiento musical que tengan, ¿no? De pronto para un músico clásico sea lo mejor que esté sujeto a una teoría musical clásica. Para una persona que tal vez está en una etapa actual, digamos que sería mejor tener, por así decirlo, ese campo abierto, ¿no? Para poder experimentar y crear lo que quieran. Yo pienso que es mejor por ese lado. No sujetarse a una teoría como tal. Yo considero que cada músico se adapta al estilo que quiera, básicamente. Sí, exacto. Listo, muchachos. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué técnica o influencia artística les gusta más a ustedes? ¿Y por qué? ¿Técnica? Exactamente, ¿con técnica? ¿Técnica o, por así decirlo, movimiento artístico? ¿Artístico? ¿Técnico de arte? Sí, lo que quieran, lo que quieran. El punto que quieran tocar. Cyberpunk. Ah, maldita, mal nacido. Sí, buenísimo. Pero es que me la robó. Buenísimo el Cyberpunk. Buenísimo. Sí, bastante. O el Stigma. También, también. Sí. Yo pienso que de los mejores y de mucha trascendencia, pues, toda la vida el minimalismo, ¿no? Sí, es bueno, es bueno. También, también. El minimalismo es muy bueno. Obviamente también defiende a qué Roma lo enfoque, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy, como que me parece muy atractivo a nivel de creación artística, digamos, en pinturas o así. ¿Al nivel visual? O también a nivel de arquitectura, sí. A nivel de arquitectura. Me parece, uff, increíble. ¿Cómo con tantas sencillas proyectan demasiado? Pero digamos, si lo enfocamos a la música, música minimalista, uy, no, no. Es como una mal comida, como una comida insípida. No, 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 no. Pues eso ya. Eso no me gusta para nada. Pues yo considero que eso ya depende de la destreza del artista, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque puede pasar. Sí, es cierto. Puede pasar la delgada línea de lo sencillo a lo mediocre. Ajá, exacto. Exacto. Pero también lo que les digo depende a qué, por así decirlo, área o rama se enfoque. Esta es muy simple. Es una pregunta así como curiosa para romper el hielo. Entonces es, ¿qué género musical les gusta más? Así que ustedes digan, me encanta, el mejor de todos y por qué. Bueno, primero el hielo ya está rotísimo. Ah, sí, sí, sí. Es que noto a Miguel como muy rígido. Es que Miguel es muy a la antigua, muy exposición. Pues sí, algo, la verdad sí. Personalmente... Bueno, 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 me contestan la pregunta. Bueno, personalmente escogería el grunge. ¿El rock? El grunge, sí. Sí, el de Nirvana y de todas esas bandas que básicamente buscaban dar el comienzo de una generación, ¿sí? Ellos fueron literalmente los que básicamente criaron a los adolescentes de nuestros padres en ocasiones. Sí, sí, sí. Ochentas y noventas, ¿no? Sí, ochentas y noventas. Una etapa memorable. Sí, una etapa increíble para la música. Yo diría... Y para en general la humanidad, ¿no? Sí, claro. O sea, estamos hablando... Muchos cambios para pasar al siglo XXI se forjaron en esa época. Ey, 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 ey. Ey, ¿cuál era la pregunta inicial que ya nos vamos a ir a la luna? La pregunta inicial era... ¿Género musical que más disfrutan y por qué? ¿Cuál es el de Jorge? Ah, pues no sé exactamente su nombre, pero no han escuchado estas canciones que son como VHS. Me refiero a que son como relajantes, lentas. Eh, low-fing hip hop. Low-fing hip hop. Exacto, exactamente. Ah, ok. Sí, se ha puesto muy de moda. Se ha puesto muy de moda y hacen directos cada dos por tres. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tanta atracción hacia la música? No sé, me gusta demasiado, o sea, creo que es hasta un poquito minimalista o sencilla. Sí, sí, hay como mucho en la simplicidad de esa música. Es que la gran mayoría de la música es mucho ruido y ya fastidiana. Ajá. Sí, por eso me gusta tanto. Sí, eso ya son perspectivas, sí. Pero sí, bien. Esto, muchachos, la siguiente pregunta es... ¿Piensan que la música actual está sobrevalorada? ¿Sobrevalorada? Más que todo en la industria y en lo que es mainstream, lo que vende. ¿Sobrevalorada? Pues yo pienso que tendría que preguntar un género en específico, porque ¿toda la música? No. No. No toda la música. No, sí, no toda. Pero lo más famoso, sí. La verdad. ¿Lo más famoso como qué, aquí? Hablamos de Latinoamérica. América. La industria latina. ¿Cuáles son los mayores éxitos? Ay, trap. Reggaetón. Reggaetón. Ha dado reggaetón y poca música que se salva. Y ojo, ojo porque ya a veces ni siquiera se sabe cuál es la línea entre trap y reggaetón, porque muchísimos cantantes de reggaetón han hecho colaboraciones con trappers. Ajá, eso pensaba yo. Ya ni siquiera hay una línea que no se divida. Al principio, trap, o sea, trap puro, latino, así. Y ahora está muy combinado con ese estilo urbano, o sea, como que ya se unificó, ¿no? Ya no es como trap y reggaetón, ya está muy unificado, es lo urbano. Urbano, urbano. Voy a llamar trap guetón, trap guetón, así se va a llamar. Trap guetón. Pero sí, por ejemplo, J Balvin es un artista de reggaetón, Bad Bunny se supone que era trap guetón. Entre todos estos se han unificado, ¿no? O sea, podríamos nombrar a muchos, pero, o sea, ya no hay como un estilo propio, o sea, ya es como en general, ¿no? Unificado, urbano, lo que decíamos. Sí, pero ¿saben qué es lo peor de todo? ¿Saben qué es lo peor de todo? Que el trap inició en Estados Unidos. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. ¿No se les llama a los lugares que venden droga, algo así? Sí, exactamente, exactamente. A los traps es donde se iba y se compraba droga, o hasta el día de hoy en California se hace eso. Estamos viendo mucho al binch. Sí. Pero la pregunta es, ¿nosotros qué tenemos que ver de ahí? Los latinos como tal, esta sangre latina que recorre sobre mis venas, ¿qué tiene que ver de ahí? Pues no sé, solamente cogieron el estilo y ya se veían malotes y dijo, alguien dijo, ah, vamos a llevar esto a Centroamérica y pum. Y pum, sí. Pero en cierto modo el que lo haya hecho, independientemente de que les guste o no, o sea, había un imprescindente, o sea, que jugó a Dota. Es un genio. Sí, sí. Porque hacer millones con algo que es extranjero, bueno. Sí, complicado. Claro. Es como... No tanto, no tanto viniendo de Estados Unidos. Sí, porque ya de por sí ya es algo comercial. Exacto. Porque al principio no era tan comercial en Estados Unidos, ¿no? Porque lo que estaba más de influenciar era el rap, el hip hop y todo eso. Oigan, ya que nos fuimos a Estados Unidos, para ustedes, ¿cuál es el rapero más grande de la historia? Uf, ¿el rapero más grande de la historia? Es que eso es difícil porque ni siquiera tal vez hayan sido como si rappers, pues, si nos enfocamos en el género como tal. No sé, no sé. O sea, pienso que todos han sido en cierto modo trascendentes, ¿no? Los clásicos. Yo pienso que el Conejo Blanco. Perdón, Eminem, no sé ni por qué dije eso. No, 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 es que hay una película. No, 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 es que hay una película. No sé si la han visto, que es de él y le dicen Conejo. ¿Conejo? Sí, sí. El Conejo Blanco. Sí, se llama Milla Ocho la Cajera. Sí, sí, Eminem. No sé si otros raperos de influencia, como Tupac, ¿no? Tupac. Solo que la gente, si han notado que la gente coge a estas personas y sin siquiera haber oído mucha de su música, como que los cogen de moda. Por ejemplo, hace como, antes de todo esto, ¿no? De la cuarentena. Estaba en una tienda de estas de rock, bien comercial así. Y puras chamarras de Tupac. No sé por qué, no sé por qué tantas chaquetas, sacos, chamarras, ¿no? Chaquetas, porque, pues, chaquetas ya sabemos. Pero sí, muchas prendas de estas. Y solo de moda, o sea, solo como por tomarlo como una moda, pero, pues, dentro de la tienda, la música que se escuchaba y así, o sea, como que no es congruente con lo que vende. Entonces, era chistoso. No sé, me causaba como un poco de gracia. Cómo toman a esas personas que han sido trascendentes en esa cultura pop y, pues, lo vuelven como un producto. Y yo sé que el tipo ya está muerto, o sea. Claro. Sí. Yo he escuchado Ghost Mane. Es lo máximo de ese lugar que he escuchado. Ghost Mane. Y ya. ¿Gospel? Ghost Mane. Ah. No, Ghost Mane, sí, sí, sí. Aunque el gospel también es interesante. Ah, sí. Si no, 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 todavía más atrás, antes de toda esta cultura actual. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Recuerden que el gospel dio inicio al blues. El blues, bueno, perdón. El jazz, el gospel iniciaron al blues. El blues inició al rock. El rock también se derivó en el rap. El rap al trap. Y muchísimos géneros de ahí se fueron a lo que vendría a ser Latinoamérica. Y ahí se convirtió en reggaetón y luego trap. Nuevo. Sí, sí, sí. Por eso me parece curioso que la gente juzgue esa música actual. Igual cuando todo viene influenciado de algo hacia atrás. Y ¿sabes qué es lo que pasa con esto? Que los acordes, que todos los acordes son sacados de música clásica. Sí, sí, sí. O hasta a veces las canciones se inspiran en canciones clásicas. Si las ha visto es como remastered. Así como que toman la canción clásica, le meten un estilo más moderno y le cambian la letra. Sí. Podríamos nombrar muchas canciones. Ya salíndonos de todo eso. Qué buen podcast. Sí, definitivamente. Una pregunta rápida. Sí, sí, sí. Una pregunta así rápida. ¿Cuál es el mejor artista de toda la historia de la música? Para ustedes. Uf, no. Esa pregunta así está durísima. Pero rápido. Si tuvieran que responderla ya en cinco minutos. No, en cinco segundos. Ah, sí, porque en cinco minutos se la pienso. ¿Así en cinco segundos a lo loco? A lo loco. De uno. Es que yo diría que los que más han sido trascendentes en la música comercial, así que marcaron como bastante, sería tal vez Michael Jackson, alias el Ayuwoki, o Freddy Mercury, alias el EO, Alfredo Mercurio, como le dice Jorge. Alfredo Mercurio. Yo creo que fue Martín Elías. Y también toda la polémica que hay detrás de ellos, ¿no? Martín Elías. No, Jorge, nos van a bañar. Creo que Miguel no sabe quién es y por eso no se está riendo. No, Martín Elías. A Miguel le gusta ser el cóndor herido. Yo creo que Jorge se está dando más trabajo en edición, ¿eh? Yo creo. No, porque esto va a parte del podcast. Ah, no me suena. Claro. En fin. Ya hablan en serio, Jorge. ¿Cuál sería? Cinco segundos. Ni lo piense. Básicamente diga el primero que se le ocurra. Freddy Mercury y Michael Jackson. Ya. ¿Igual? ¿También? ¿Igualamente? Sí, sí, sí. Bueno, sí, esto es verdad. Los dos han sido... Sí. ¿Saben yo quién diría? ¿Quién? Y que Daniel lo conoce. ¿Cuál? El tipo de... I feel good. ¿Parel Williams creo que es? Hola, se les suele. ¿Ray Charles creo? No sé, no sé si es Ray Charles. Ray Charles. James. No. No, no, no. No, era un... James Brown. James Brown. James Brown, eso. No. No. No.